¿Estás en busca de un negocio propio que te permita ganar dinero con poca inversión y has escuchado que la venta de artículos personalizados está en pleno auge y que está teniendo una gran demanda? Seguramente has escuchado que la sublimación es muy fácil de aprender y te reporta ganancias de manera casi inmediata. Déjame decirte que todo esto es verdad. Y que si decides iniciar un negocio que te dé libertad de acción, que tenga una gran demanda, que no tenga una larga curva de aprendizaje, que sea rentable, con bajo riesgo y principalmente que te dé a ganar dinero, efectivamente, la sublimación es la mejor opción. En esta serie de videos te mostraré todo lo que necesitas para iniciar un negocio de personalización mediante la técnica de sublimación, porque la sublimación es la técnica de estampado más fácil y rápida de aprender y no requiere tanta inversión en comparación con otros negocios cuyo costo de implementación es muy elevado, con ganancias mucho menores, mientras que con la sublimación tu inversión es baja y tus ganancias son mucho mayores. Así es que si quieres iniciar tu negocio de sublimación con el pie derecho, quédate hasta el final de este video donde encontrarás todo lo que necesitas para que puedas iniciar lo más pronto posible. Bienvenido amigo, mi nombre es Edgama y es un placer recibirte en el canal de SEMPERI. En este canal iré compartiendo contigo todo lo relacionado a la personalización mediante temas específicos con los que seguramente te será más fácil lograr tus objetivos. Por este motivo, te invito a que te suscribas a mi canal para que el contenido se difunda más eficientemente y te recuerdo que si activas la campana de notificaciones, YouTube te avisará en cuanto haya un nuevo video para que no te pierdas un solo tema. También puedes agregar algún comentario en cada video y proponer los temas que consideres que son necesarios que aborde. Ante una situación económica mundial cada vez más incierta, son muchas las personas que se plantean seriamente iniciar un negocio propio. Sea que tengan un trabajo formal, sea que se trate de estudiantes o personas de la tercera edad, o sean amas de casa o profesionistas, las personas necesitamos un complemento económico que nos permita afrontar nuestros gastos personales, domésticos o profesionales. Mucha gente está en busca de una actividad que represente esa salida económica, que le permita tener un respiro para alcanzar sus objetivos a corto y mediano plazo, pero que no les represente una inversión tan onerosa que los pueda descapitalizar o consumir los escasos recursos económicos con los que se cuentan, sino que, al contrario, les resulte una seria opción de ingresos. En esta serie de videos, compartiré contigo las razones del por qué deberías de considerar iniciar un negocio de sublimación y la manera más sencilla de lograrlo. Para ello, los he dividido en tres partes, pero dependiendo de tu interés en el tema, podría haber una parte extra, y aunque nos extenderemos todo lo que sea necesario, las diferentes partes se incluirán en los siguientes temas. En el primer episodio de la serie, es decir, este video, veremos a detalle la importancia que tiene la personalización en la actualidad, los campos de desarrollo y acción, las ventajas de emprendimiento frente a otros negocios que son más difíciles de implementar y las ventajas que permiten que cualquier persona aprenda esta técnica y reciba una mejora económica de manera inmediata. En el segundo video, analizaremos el equipo y la maquinaria necesaria, así como las herramientas y alternativas para elaborar todos los productos que requieras mediante la técnica de la sublimación. Durante el tercer video, abordaremos el tema de los consumibles y la diversidad de productos y materiales que podrás comercializar dentro de una gama de posibilidades casi infinita. Y finalmente, y solo si demuestras el interés necesario, habrá un cuarto video, donde analizaremos algunos conceptos necesarios que complementan la técnica, como la importancia del diseño, las alianzas estratégicas, el modelo de negocio y lo fundamental que resulta tener un crecimiento orgánico. Como verás, te espera una gran aventura, pues trataremos en detalle todo lo necesario para iniciar en el negocio de la sublimación. Así es que es muy recomendable que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de este tema tan apasionante. Así es que sin más, pasemos al tema. Seguramente en alguna tienda departamental considerada como grande o exclusiva, donde se comercializan productos fabricados a gran escala y donde es común encontrar ropa y artículos de moda que es usada y consumida por miles de personas, las has visitado para adquirir algún artículo que seguramente más tarde viste usarla a amigos o familiares que han comprado el mismo producto, del mismo estilo y del mismo color, despojándolo de la magia especial y excluyéndolo sólo al uso de una marca que puede ser o no lo suficientemente famosa para darte esa sensación de exclusividad, cada vez menor por supuesto, ante el uso y comercialización masivo de la marca. Contrario a esto, el mercado de la personalización es un mercado de gran crecimiento y desarrollo en diversos sectores, pues cada vez son más las personas que están en busca de artículos exclusivos o diferentes que se adapten completamente a su estilo, gustos y necesidades. A este tipo de servicio se les conoce como servicios boutique, porque además de elaborar productos selectos, estos son realizados a medida del cliente y gracias a la naturaleza de su elaboración resultan ser piezas únicas y que generan a quienes lo consumen esa sensación de importancia y exclusividad que les produce bienestar y confianza y por las que este tipo de personas están dispuestas a pagar. Dentro de las artes gráficas y del estampado, la sublimación es la técnica de impresión digital con mayor crecimiento de los últimos años, gracias a que su curva de aprendizaje es muy corta, requiere una muy baja inversión y genera ingresos económicos casi inmediatos. Independientemente del uso personal, sus campos de acción son muy diversos, pues es posible elaborar artículos para el comercio, la industria, la oficina, el hogar y el ámbito académico. Por su versatilidad, permite el estampado de una variedad cada vez más grande de productos de uso cotidiano, sea con fines decorativos, de uso particular, publicitario o de regalos. Si quieres saber cuál es la variedad de productos que puedes elaborar y comercializar, no te pierdas el tercer video de la serie donde te muestro todo lo que puedes hacer. Ahora bien, ¿por qué deberías de iniciar un negocio de sublimación? Porque es un negocio muy asequible y escalable, siendo un negocio que puedes iniciar en casa ya que no requiere de permisos de operación, instalaciones especiales ni de espacios exclusivos para el equipo. El equipo físico y digital, el espacio de implementación requerido, los recursos digitales, los consumibles y productos a procesar son de fácil acceso y muy económicos, contrario a otros negocios que requieren una inversión muy grande para quienes necesitan una actividad que les reporte ganancias económicas y finalmente que represente una seria opción de negocio. Por su versatilidad, puede ser desarrollado por cualquier persona, de cualquier edad, digamos mayor a 15 años, en cualquier lugar y de cualquier escala social. Es una técnica ideal para quienes tienen alguna inquietud creativa y necesitan nuevos medios de expresión o requieran de una actividad ocupacional, como es el caso de algunos estudiantes, amas de casa, personas con capacidades especiales, personas de la tercera edad e incluso para quienes precisan de un autoempleo. Es tan escalable comercialmente hablando que puede pasar de un simple hobby o negocio complementario a tu principal fuente de ingresos e incluso puede convertirse en una empresa generadora de empleos. Facilita el desarrollo de actividades modulares y complementarias con otros sectores como la carpintería, la costura, la cerámica o alfarería, las actividades artesanales, entre muchas más. Y lo mejor de todo es que sea cual sea el caso, la sublimación es una técnica cuya baja inversión reporta altos porcentajes de ganancia y que en muchos casos puede ascender hasta un 300% frente a inversiones que requieren mayor capital y que generan tan solo un 20% de ganancias o menos. Pongamos por ejemplo un producto estrella como lo es la taza personalizada. Entre la taza, el papel y la tinta especial para sublimación, producir una taza sublimada te costará aproximadamente unos 20 pesos mexicanos o digamos un dólar estadounidense. Esa misma taza la podrías vender por 60 pesos o 3 dólares o incluso más, pero tomando como base este precio estarías teniendo una utilidad de 40 pesos más los 20 pesos que invertiste. Es decir, estarías multiplicando por 3 tu inversión inicial. O otro ejemplo, como por ejemplo las playeras. Para lograr una playera es posible que inviertas unos 50 o 60 pesos, que serían como 3 dólares, y conservadoramente puedes venderla en unos 180 pesos, es decir, 9 dólares. Nuevamente estarías multiplicando por 3 veces tu inversión. Y créeme cuando te digo que las tazas y las playeras se venden muy pero muy bien, no en balde son catalogadas los productos estrellas de la sublimación y la personalización. Así es que difícilmente encontrarás un negocio con estos márgenes de ganancia tan atractivos con una inversión tan modesta como lo es la sublimación. Si quieres ver el equipo y maquinaria que necesitas para empezar, no olvides ver el segundo video de la serie, dando clic en la etiqueta que estará apareciendo en este momento en la parte derecha del video. Así es que, lo veas como lo veas, la sublimación te permite generar ingresos serios de manera noble y creativa, incluso sin descuidar tus labores actuales y sin tener que montar algún local comercial con accesorios y exhibidores costosos para empezar a ganar dinero. Y a estas alturas seguramente te estarás preguntando lo que necesitas para iniciar en este fascinante mundo. ¿Deseas saber cómo y cuál es el equipo y maquinaria necesarias para iniciar? No dejes de ver el siguiente video, donde comparto contigo el equipo y la maquinaria necesaria para que puedas iniciar con seguridad y sin tanta incertidumbre. Y recuerda que si compartes este video y te suscribes, estarás ayudando a otras personas que como tú, están interesadas en el tema. Y también activa la campana de notificaciones para que obligues a YouTube a avisarte cuando comparta nuevo contenido. Te recuerdo mi nombre, yo soy Edgama y estoy aquí para ayudarte en el recorrido para montar tu propio negocio de personalización. Te dejo mis redes sociales donde puedes comentar o sugerir los temas que más te interesen. Y si tienes alguna duda, házmela saber e intentaré despejarla lo antes posible. Recibe un abrazo donde quiera que te encuentres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!